En medio de la crisis económica, 110 personas inscribieron sus candidaturas a las elecciones primarias de la oposición en Venezuela, en las que serán elegidos aquellos que se medirán con el chavismo en los próximos comicios parlamentarios. Unos están a favor, otros en contra. Aunque el venezolano de a pie está más pendiente de conseguir los productos básicos y de aseo personal, la oposición ya enfila armas de cara a las elecciones de diputados y concejales para representar al país en la Asamblea Nacional. La oposición se refirió a la división en sus filas. Las primarias son precisamente para eso, para resolver nuestras diferencias con la gente, que es lo más importante, que la gente sea la que decida y tenga la decisión sobre quiénes son los que van a representar a la oposición democrática en la lucha contra el gobierno nacional. Este proceso electoral es válido si logramos unir a todo el pueblo de Venezuela con un proyecto de cambio, con un resultado que signifique para los venezolanos una esperanza de que las cosas serán distintas. La campaña electoral empieza oficialmente el 31 de marzo hasta el próximo 14 de mayo. La disidencia venezolana cree que será el momento ideal para que el pueblo le pase factura al gobierno nacional. No tengo la menor duda que no habrá forma de que este gobierno pueda desmoralizar o pueda inhibir a todo el pueblo de Venezuela cuando salga a votar y a participar. Y cuando aquí el gobierno anda temeroso de sanciones internacionales, lo único que uno aspira y espera es que la sanción que este gobierno se lleve sea la sanción que le dé el pueblo de Venezuela con su voto en el proceso electoral. Salimos a las calles de Caracas a consultar la opinión de algunos venezolanos respecto sobre si confían o no en los procesos electorales en el país. Sí, yo voy a votar. ¿Por qué? Porque le motra a Venezuela. ¿Qué voten? Y saca este gobierno que es malísimo. ¿Por qué voy a votar? Porque hay que votar. Desde que existe Chávez y Maduro. No hay elecciones libres ni legales. Bueno, a estas alturas todavía no sé si se vota o no por la desconfianza. Distintos partidos políticos exhortaron al gobierno nacional y al Consejo Nacional Electoral a que defina cuanto antes la fecha para las elecciones legislativas. Entre tanto, la oposición de este país definió para el 17 de mayo la elección de sus candidatos. Desde Caracas, Venezuela, David Mateis, Martín Noticias.